Música, maestro, pero ¿qué damos? 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 Si yo soy uno, uno de tus mejores cantantes, vete y escucha a los otros, yo solamente soy el mejor que alguno, ¡acuérdate! ¡Suscríbete al canal! 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 Que te posan una tona, que te pasan en el grano Oye, cuando el sol se asoma, es pa' tu casa que vas Acabo de volver a vernos, así es un viernes social Ángale, ángale Tu sabora, que viene el pueblo a salir A quien goza, lo sabe Primero le llevo a el madrugoso, a que te ponga un sabichillo de concha Y después, para pasar callado